El balance hormonal es un delicado equilibrio entre diversas hormonas que se producen y regulan en el organismo, influenciando directamente en el ciclo menstrual, la fertilidad, el estado de ánimo y el funcionamiento de órganos vitales. Paso 1. Hormonas clave en el balance hormonal femenino. El sistema endocrino es responsable de la producción y liberación de hormonas en el cuerpo. En el balance hormonal femenino, hay dos hormonas principales que desempeñan un papel fundamental, los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos, producidos principalmente en los ovarios, son esenciales para el desarrollo y la maduración de los órganos reproductores, así como para el mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios y la regulación del ciclo menstrual. Por otro lado, la progesterona, producida en el cuerpo lúteo del ovario, es vital para el mantenimiento del endometrio y la preparación del útero para la posible implantación del óvulo fecundado. Paso 2. Ciclo menstrual y balance hormonal. El ciclo menstrual es una manifestación evidente del balance hormonal femenino. Comienza con la menstruación, que es el sangrado vaginal que ocurre cuando el endometrio, la capa interna del útero, se desprende debido a la falta de implantación del óvulo fecundado. Luego, bajo la influencia del eje hipotálamo-hipofisario ovárico, se inicia una nueva fase de crecimiento y maduración del folículo ovárico. A medida que el folículo madura, libera estrógenos, lo que estimula el crecimiento del endometrio y prepara el útero para un posible embarazo. Paso 3. Ovulación y producción de progesterona. Durante el pico de estrógenos, se desencadena una retroalimentación positiva que estimula la liberación de la hormona luteinizante LH desde la hipófisis. Esta elevación de LH provoca la ovulación, liberando un óvulo maduro desde el folículo ovárico. Tras la ovulación, el folículo se convierte en el cuerpo lúteo, que comienza a producir progesterona. La progesterona es esencial para preparar el útero para la posible implantación del óvulo fecundado y mantener el embarazo temprano en caso de que ocurra la fecundación. Paso 4. Balance hormonal en el embarazo. Si ocurre la fecundación y el óvulo es fertilizado por un espermatozoide, se forma el embrión, que viaja hacia el útero y se implanta en el endometrio preparado. Durante el embarazo, la producción de estrógenos y progesterona es vital para mantener el embarazo y asegurar un entorno adecuado para el crecimiento y desarrollo fetal. Paso 5. Balance hormonal en la menopausia. Con el tiempo, generalmente entre los 45 y 55 años, las mujeres experimentan la menopausia, un proceso natural en el cual los ovarios disminuyen gradualmente su producción de hormonas y dejan de liberar óvulos. La disminución de estrógenos y progesterona causa cambios en el ciclo menstrual y eventualmente conduce a la última menstruación, menopausia. La menopausia es un proceso individual y puede estar asociada con síntomas como sofocos, sequedad vaginal y cambios de ánimo. Paso 6. Importancia del balance hormonal en la salud femenina. El balance hormonal femenino es esencial para la salud y el bienestar de las mujeres en todas las etapas de la vida. Un equilibrio adecuado de hormonas contribuye a la regulación del ciclo menstrual, la fertilidad y la función reproductiva. Además, las hormonas también influyen en la densidad ósea, la salud cardiovascular y el estado de ánimo. Por otro lado, un desequilibrio hormonal puede manifestarse en síntomas como irregularidades menstruales, infertilidad, síndrome premenstrual, N.S.P.M. y otros trastornos relacionados con las hormonas. En resumen, el balance hormonal femenino es un proceso intrincado y esencial en la salud de las mujeres. La regulación de las hormonas estrógenos y progesterona es fundamental para el ciclo menstrual, la fertilidad y el bienestar general. Es importante que las mujeres estén conscientes de la importancia de mantener un balance hormonal adecuado y busquen atención médica en caso de experimentar cambios significativos en su ciclo menstrual o síntomas asociados a un posible desequilibrio hormonal. La comprensión y el manejo adecuado del balance hormonal son fundamentales para garantizar una vida saludable y una óptima calidad de vida en todas las etapas de la vida de la mujer.